Anoche nos encontramos a Eduardo Derbez en un evento en la Ciudad de México y le preguntamos sobre, lo que digo hace una semana, Victoria Rufo, de si le gustaría participar o no en el reality de Viaje con los Derbez. Y esto fue lo que nos dijo. ¡Qué pregunta! Pero mi mamá, porque tiene humor negro, obviamente está bromeando, pero no es que quiera. Y si sí, pues mi papá, yo no creo que tenga ningún problema. Bueno, quién sabe, no sé si... Sería muy buena, tendría muy buen rating. Pero habría que hacer una con la mamá de todos los hijos, entonces estaría más divertido. Sí, para que se haga más grande el equipo, cómo no. Imagínate el rating de ese show. La mamá de todos los hijos, además. Qué chispa la de José Eduardo. La verdad es que siempre que le preguntan de ese tema, que ya obviamente es un tema que lleva muchísimos años, él responde con jovialidad y dice, ¿sabe qué? Que sea lo que sea. Aunque Victoria y Eugenio se tiran, ¿en cuándo? Cuando tienen la oportunidad. Mira, es que hay que recordar que él se casa con ella, pero en realidad lo que trae es a un juez falso, a un actor. Entonces le hace creer a ella que realmente se casó con ella, pero nunca se casa. Entonces de ahí que ella nunca se lo ha perdonado y se entiende. Y dentro de todo, muchos años no dejó ni siquiera que viera al hijo. Por eso es que él quiere ahora tanto a Eugenio, porque recuperaron el tiempo perdido. Gracias por ver el video.